Cada noche que amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos en fin La fortuna se ha reído de ti Surprendido, espiando El clavo está volteando y es mordido Por el mago del día La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a venís Rueda por los bares del bulevar Se ha alojado en un sucio estar Y tras estar cenando Junto a él se ha sentado Una joven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos blancos cobra de mí A un hombre en París Y su nombre es Tenis Y su nombre es Tenis Y el nombre lo vuelve a estar en París Su nombre es Tenis La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a venís Mientras está cenando Mientras está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Por la que irá a contemplar La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a venís Ha ooooh No hombre en París No hombre en París Su nombre es Tenis La luna llena sobre París La luna llena sobre París Y tienes que checarte bien el ataque, bien de alf, de ese alf, porque no sé nada.